El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el gobernante de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, suscribieron una declaración conjunta para actualizar la alianza estratégica entre ambos territorios en materia comercial, energética, turística y de seguridad. Esta declaración conjunta moderniza el Acuerdo de Aguadilla de 2009, afirmó Abinader durante el acto de la firma. Pierluisi, proporcionando un marco actualizado, teniendo en cuenta la realidad cambiante de un mundo post-COVID-19. Así mismo, reconocemos la importancia de los mecanismos de diálogo, de consulta y de coordinación permanente entre ambos gobiernos. Pierluisi destacó las diferentes áreas en las que ambos estados trabajarán conjuntamente. Ante nuestras luchas contra la criminalidad y el trasiego de drogas, pactamos para dar la batalla hombro con hombro por la seguridad de nuestro pueblo. Y ante las aspiraciones que compartimos como pueblo de un futuro de torreso para toda nuestra gente, nos unimos para identificar oportunidades comerciales y estrategias empresariales para promover el intercambio cultural y turístico. Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana y Puerto Rico aporta 500 millones de dólares al año, lo que representa el 10% de las exportaciones dominicanas al mercado estadounidense y el 5% de las exportaciones totales del país. Desde 1985 a la fecha se han firmado con Puerto Rico más de 30 acuerdos de cooperación, seguridad, comercio, cultura, educación, medio ambiente, entre otros ámbitos.